Mostrarle el dinero que gané en una hora y media con este software. Una hora y media. Mirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tanto es mío, y todo está en una hora y media. La vida es tan hermosa. Es el Lucky Step. Los recién llegados obtendrán una recompensa en objetivo cuando se conecten a Internet. Puedes recolectar monedas de oro caminando todos los días. No solo puede ganar salud, también puede ganar dinero. Ven a descargar y probar.